Forbes ha publicado ya la lista de los 100 ciudadanos españoles más ricos y atención porque entre todas esas escalofriantes cuentas corrientes hay nueve vascos. En el top 10 nos encontramos dos hermanos Francisco y John Riveras, propietarios de la empresa de automoción Gestramp en Abadiño. Su riqueza asciende a 2.600 millones de euros. En el puesto 18º hundo nos cierra Daniel Mate vive en Suiza y es accionista de la empresa Glencore. Su carrera de éxito le ha llevado a tener un patrimonio de 1.800 millones de euros. Arcelor Mittal es la empresa siderúrgica más importante del mundo y con un 2,6 por ciento de propiedad José María Aristraín asciende hasta el puesto 49. En el resto de la lista más nombres vascos de inversores, propietarios y presidentes. Las familias Sendagorta y Cosmen. Javier Ormazaba el dueño de Velatia, el presidente de Sidenor Sabino Arrieta y cerrando el top 100 Alejandro Aznar, presidente de Ibaizábal y Marqués de Riscal. Como cada año el pódium ofrece cifras desorbitadas. El tercero acaba de expandir su imperio al País Vasco. Juan Roig, dueño de Mercadona, tiene un capital de 6.000 millones de euros. Segundo, con 6.400 millones, está el presidente de Ferrovial Rafael del Pino. Y primero, una vez más, el accionista mayoritario de Inditex. A Amancio Ortega le costará perder la cima. Su patrimonio es mayor que el de los 15 siguientes juntos, 46 millones de euros.